chingada y que pedo rosa ando checando aqui el cuadro ay wey ando en lleno comi, chinga comida chinga chinga pero mierda, pero mierda bromeada como todo el tiempo yes en la imagen Gracias. Gracias. ¡Halfa! ¡Halfa! ¡Qué f**k are you! ¡Están las victórias! ¡Qué f**k! ¡Qué f**k! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.